Otra vez, tome sus precauciones, no comete irresponsabilidades al salir a la vía pública. Se siguen dando y de una manera irresponsable totalmente. Le vamos a presentar el siguiente video en donde va a observar a este hombre con patines en donde pues va tomado de la parte trasera de la palangana de este pick-up. Así que mire cómo va de un lado a otro y realmente preocupa porque está definitivamente exponiendo su vida. Además de, bueno, también el piloto de este vehículo, ¿qué habrá opinado al respecto? ¿Se imagina usted si tiene que frenar y cuál sería la reacción que podría tener esta situación? ¿Generar tal vez un percance vial? O bien que la persona que va en los patines pueda tener una lesión, un accidente, porque mire cómo va bajo esas condiciones. La habilidad, pues ya usted tendrá que sacar sus conclusiones. Pero estas son las situaciones que suceden en la vía pública. De hecho, esto fue grabado en la calzada Roosevelt. Acá puede ver que ya él empieza pues a soltarse del pick-up. Solo fue, tal vez en algún momento, algo que él creyó divertido. Le pidió jaloncito por un par de cuadras. No lo sé. Saque usted sus conclusiones, pero se lo mostramos primero como parte de lo que nos envían a través del 5534-8061. Pues dándonos a conocer de este tipo de hechos. Y sobre todo también para hacer conciencia de las acciones que podemos evitar para así no poner en riesgo nuestra vida y la de otros.